Una mujer que a la fecha sigue provocando incendios, ¿no? Eric Rubin olvida a Andrea Legarreta y le dedica tierno mensaje a otra. Sí, supe que fue ahí como una especie de romance. Se agarraron con las manos en la masa. Durante las últimas horas, el nombre de Eric Rubin ha encabezado las listas de tendencias en redes sociales. Esto debido a que realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram, con la que desató rumores acerca de un nuevo romance. Y es que resulta que el ex Timbiriche dedicó unas tiernas palabras a una de sus bellísimas compañeras de Vaselina. Y como era de esperarse, esta publicación causó un gran revuelo entre sus seguidores. Como ya mencionamos, Eric Rubin a través de su cuenta oficial de Instagram, realizó la publicación en cuestión, la cual tuvo un doble objetivo, pues él aprovechó para informar la nueva fecha que Vaselina tiene programada para presentarse en el estado de Puebla. Pero en la misma publicación, el ex de Andrea Legarreta aprovechó para expresarle todo su cariño y admiración a una de sus bellas compañeras de la referida puesta en escena. En la primera parte del texto que Eric Rubin subió, simplemente dice, Nos vemos el 10 de febrero, queridos paisanos poblanos. Posteriormente le dedicó unas bellas palabras a su colega. Vero jaspeado, a quien sí titubea, le expresó todo su cariño diciendo, Eres uno de los regalos más grandes que me dio Vaselina. Love you. Cabe mencionar que en la selfie publicada por Eric Rubin, se puede ver que Vero lo está abrazando. Ambos posaron más que sonrientes, dejando ver lo mucho que se divierten estando juntos. Como era de esperarse, la publicación de Eric Rubin causó furor en redes sociales, pues por un lado, un sector de la población cree que el cantante y la actriz podrían hacer muy buena pareja. Mientras que otras personas sí se sintieron bastante, y hasta se sintieron decepcionadas, ya que manifestaron que Eric Rubin tiene que estar al lado de Andrea Legarreta, y que definitivamente ellos deben de reconciliarse y regresar, a pesar de todos los rumores y posturas. Lo cierto es que ni el ex Timbiriche ni Vero, ni mucho menos Andrea Legarreta, han salido a confirmar, negar o aclarar este supuesto romance. Sin embargo, de lo que sí tenemos certeza, es que desde hace varios años, ellos sostienen una muy buena amistad, por lo que se espera que alguno de los involucrados toque el tema, o se lo preguntan en alguna entrevista, y dé alguna declaración al respecto. Lo cierto es que Andrea Legarreta y Eric Rubin parece que continúan su proceso de separación, pues si bien aún no deciden si se divorcian o no, al ser cuestionada. En un encuentro con la prensa sobre qué está pasando con su relación, Andrea Legarreta se sintió bastante con un reportero. Uno de ellos le dijo a Andy, que cómo se sentía anímicamente tras el escándalo con Eric Rubin, a lo que ella respondió, ¿De qué estamos hablando específicamente? Después ella simplemente contestó, A mí no me gusta hablar de nada, si no me dices tal y tal cosa, no respondo. Muchas gracias. Y se fue con una sonrisa algo incómoda. En estos tiempos, uno definitivamente no puede subir una fotografía con una persona, tal vez con un amigo, con un primo, con alguien del género diferente, ya sea un hombre, una mujer o como sea, porque luego, luego te andan emparejando con esa persona. Y a pesar de que, obviamente, esto nos puede pasar a cualquiera, cuando una persona es famosa, inmediatamente la relacionamos sentimentalmente. Y es que Eric Rubin y Andrea Legarreta siguen en este proceso de separación, y lo decimos entre comillas porque ya pasaron varios meses desde que ellos anunciaron que se iban a separar, pero el divorcio no está firmado, ellos, al parecer, siguen viviendo en la misma casa, siguen durmiendo en la misma cama y todo sigue bastante normal. Entonces, no sabemos si efectivamente ellos ya se separaron, ya cada quien va a tener una nueva pareja o qué está sucediendo. Sin embargo, Eric Rubin sube esta fotografía junto a Vero, jaspeado, y las personas dijeron... Ay, como que hay mucha complicidad, mucho amor, mucho romance, y es que Eric justamente en su cuento oficial puso Nos vemos el 10 de febrero, queridos paisanos poblanos, eres uno de los regalos más grandes que Vaselina México me ha dado. Vero jaspeado, love you, etiquetando que están en Puebla de Zaragoza. Muchos empezaron a decir, bueno, es que claro que los dos se ven con esa sonrisa, colgate con esa sonrisa gigantesca, y además ven y analizan que Vero es quien lo está abrazando, pues claramente esta es su mano. Mientras que Eric está tomando la selfie, ella lo agarra por la parte de atrás, como que muy cariñosa. Rápidamente las personas empezaron a decir, ahí hay algo más, que es simplemente amistad, que es simplemente compañerismo, y es que ellos ya llevan bastantes años de conocerse, de llevar una buena amistad, compañerismo o lo que quieran, y de igual manera Vero se lleva bien con Andrea Legarreta, pero en esta ocasión ya le están relacionando sentimentalmente con Eric Rubin. Obviamente esta fotografía la sube Eric Rubin a sus historias, como ven aquí ya habían pasado 15 horas desde que él la subió, así que pasando 24 esta imagen se borra y nunca más la volvemos a ver, pero obviamente muchas personas hicieron captura de pantalla, y la empiezan a subir por un montón de plataformas de redes sociales, donde sí pueden dejar comentarios, y rápidamente empiezan a decir, oye Eric Rubin es el que así se está olvidando de Andrea Legarreta, pues a Andrea la vemos al lado de Raúl Araiza, de Galilea Montijo siempre, y a Eric Rubin siempre lo estamos viendo con mujeres, 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 ya sean sus compañeras de Vaselina, u otras cantantes, otras actrices, recordemos que incluso por ahí hubo una fotografía con Andrea Escalona, donde ellos dos literalmente parecen novios, esposos, parejos, o sea se ve que están, pero bien abrazados, y justamente esa fotografía se las tomaron cuando Eric Rubin fue al programa hoy a promocionar Vaselina, entonces las personas dijeron, o Andy Escalona anda ahí sobre de Eric, o Eric de plano es bastante facilito y anda con una, con otra, con otra, con otra, tal vez para darle celos a Andrea Legarreta, lo cierto es que esta fotografía sí está generando bastante polémica, y en las demás fotografías de Vero ya las personas le están diciendo así de, oye en esa cama también estaba Eric Rubin, ¿acaso Eric Rubin te despeinó? ¿qué está sucediendo con ustedes dos? porque claramente aquí vemos que ellos dos están promocionando la obra de Vaselina, pues Eric Rubin aquí etiqueta a Vaselina México, pero el hecho de que simplemente haya subido una foto con ella, a ver por qué no subió con los demás integrantes de Vaselina, por qué no ha subido fotos con Benny Barra por ejemplo, por qué no sube una foto donde también por ahí atrás se vea su ex Andrea Legarreta, las personas se han preguntado y han dicho sin fin de cosas, y lo cierto es que muchos siguen con la esperanza de que Eric y Andrea regresen, retomen su matrimonio, pues aseguran que es uno de los matrimonios más bonitos, más sólidos, que sean muy públicos, porque tanto Eric como Andrea son figuras públicas, son figuras muy conocidas, y por supuesto hemos visto que sus dos hijas van por el mismo camino, así que las personas siguen con la esperanza de que ellos dos regresen en algún momento, pero otros siguen diciendo es que Eric Rubin de plano no va a cambiar, y si Andrea le quiso poner fin a ese matrimonio, tal vez fue porque Eric es demasiado ojo alegre, también recordemos que por ahí salió una fotografía, un video de Eric Rubin bailando con una rubia en un centro nocturno, pero por ahí ya no se dijo absolutamente nada, yo quiero saber tu opinión, ¿qué piensas de esta fotografía? ¿crees que simplemente sea promoción, amistad, compañerismo, o que entre los dos hay algo más, una química que podemos sentir hasta nuestros hogares? Platícame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué piensas, qué sientes, qué opinas? Todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.